Conocer al amor de tu vida es una obra del destino Buen día, gordo Pero para sobrevivir la crisis del matrimonio ¿Sabes qué? Yo me parto en cuatro durante el día para poder llegar a verte Y llegar a hacer de cenar al señor Se necesita más que un buen hígado Que el problema en las relaciones no siempre es la falta de amor Y ahora te veremos cómo lograrlo Tip número uno Siempre escucha las voces de los que te quieren ¿Te vas a divorciar de Albertito? La mayoría de las parejas duran siete máximo ¿Según quién? El círculo de la vida Las parejas ya no hablan, solo se mensajean Se separan por tonterías Pero en el juego de la seducción es como un campo de golf En donde vas de un hoyo a otro hoyo ¿Cómo puedes ser tan vulgar cuando hablas del amor? Tip número dos Si vas a contratar a alguien, siempre consulta a tu pareja Estudio de comunicaciones Precisamente estamos buscando una nueva asistente aquí en la agencia Así que tendremos una entrevista poco convencional En la que no quiero dejarme llevar por su aspecto físico Sino por su carácter y talento Yo digo que lo investigues Tienen una asistente colombiana que dicen que está muy buenota ¡Vámonos! Ok, está bien, pero cuéntame Pues no está mal la cojotera esta Pero seguramente está llena de celulitos Hay que espiar a ese perro Asegúrate de tomarle fotos comprometedoras Tip número tres Una cosa es casarse Y otra, controlarse ¿Tampoco todo tiene que ser exactamente como lo planeamos? Es que ese es el problema Las cosas nunca son como las planeamos No tengo nada que decirte Ana, es que no te puedes ir así nada más como así Tip número cuatro Pase lo que pase, siempre confía en tu pareja ¿En qué me vas a entrenar hoy? Es hora de buscar tu nuevo marido Técnicamente yo sigo casada con Alberto Lo que tú necesitas es tener sexo Si una mujer le quiere poner los cuernos a su marido Simplemente lo hace ella Una divertida comedia Que te enseñará Que en el matrimonio Y en el amor Cada vez te pareces más a tu mamá Todo se vale Siete años de matrimonio Si no hay matrimonio No hay herencia para el cónyuge Próximamente